Música No me besa, me muerde la boca, me araña las manos Gata, 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 gata Esta gata me enoja bastante, me gusta su amiga, no tiene amante Mirada celosa como a Pedro Infante, te encha, vete al baño, a vez trachales Pero ojalá solo ningún detalle, cuando se fije le marca a la comadre Déjale mensaje que estoy en SAI Música 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 Música